Vamos a las cumbres señores, vamos para el segundo tema, sonido recuerdo a Dillano, esos gansos, sí, del 82 en este programa, bienvenidos, para toda la gente, sabe cabeza, para toda la gente, mi compadre gemelo, sí, yo la gente de Jalapa en este programa, vámonos bailando, sonido recuerdo a Dillano en este programa, sí, esa noche. ¡Jubia de Bolivia! ¡Ah! ¡Eres cibles en aguas! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eso rebelde es luz! ¡Sale! ¡Sale el suelo, sí! ¡Lámonos bailando al palero sin salte, por todas las zonas de mi tierra sabanera! ¡Vamos, dice! Carmelita, niñas de cristal, es el Chucho Tocque. Sí. Hola, gente de Huacana. Salud para los colombianos, amor. La banda de San Francisco. El Gonzalo. Hola. Pedritu. Salud. Valimos el Salsa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, chavala! ¡Eso es malaco rebelde a todos! ¡Nos se se muñeca! ¡Me caen los baracos! ¡Manchos locos! ¡Marquito XVI! ¡Nos se muñeca!